¡Middy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Miwau! Víspera de Año Nuevo Era la víspera de Año Nuevo y toda la familia se preparaba para celebrar Saben, gatitos, hoy no tendrán que ir a la cama a las nueve Pueden quedarse despiertos hasta la medianoche y darles la bienvenida al Año Nuevo Niños, por primera vez podrán celebrar el Año Nuevo como lo hacen los adultos ¡Hurra! ¡Miwau! 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 ¡Nos quedaremos despiertos hasta medianoche! ¡Será increíble! El Año Nuevo llegará cuando las manillas marquen las doce Lo único que debemos hacer es esperar ¿Y? Cinco minutos después ¿Cuánto falta para el Año Nuevo? ¡Estoy un poco aburrido! Deberíamos hacer algo. ¿Por qué no ayudamos a mamá? ¿Mamá? ¿Ah? ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Queremos ayudarte a cocinar! Gracias, mis pequeños, pero puedo arreglarme la sola Bien, entonces vamos con papá ¡Papá! ¿Necesitas ayuda? Gracias, gatitos, pero tengo que preparar todo para los fuegos artificiales Verán, no es un trabajo seguro para unos gatitos. Lo siento ¿Por qué no solo vemos la televisión, chicos? Probablemente el tiempo pasará más rápido ¡Oh! ¡Están dando nuestro programa de piratas favorito! ¡Súper! Y en ese momento, el reloj marcó las nueve ¡Oh! ¡Oigan! ¡Nada de quedarse dormidos! ¡Debe ser culpa de la televisión! ¿Qué? No, es solo que son las nueve y a esta hora nos vamos a la cama Pero si me duermo, me perderé la diversión ¡Ya sé! Deberíamos poner unas cubetas con agua sobre nuestras cabezas Porque no puedes quedarte dormido si tienes que hacer equilibrio ¡Sí! ¿Pero y si se caen? ¡Oh! No podemos estar empapados cuando sea año nuevo Porque la forma en la que empiezas el año define lo que pasará hasta el año siguiente Oigan, ¿saben qué? Deberíamos salir un rato Hace demasiado frío como para quedarnos dormidos Pero, ¿cómo empezaremos el año nuevo si nos convertimos en cubos de hielo? Tengo una gran idea ¿Por qué no pasamos el tiempo envolviendo los regalos que les daremos a nuestros amigos? Así estaremos obligados a estar despiertos Envolver los regalos de año nuevo puede ser muy divertido Pero también puede ser muy agotador Candy, Cookie, Pudding, ya casi es medianoche Míralos Son unos lindos regalos de año nuevo Amor, deja que sigan durmiendo Bueno, es una lástima Pero no importa Podemos pasar el año nuevo con los gatitos el próximo año Resultó que Candy había puesto el despertador para que no se perdieran el año nuevo ¡Buenos días a todos! ¡Oh, no! ¿Nos quedamos dormidos y nos perdimos el año nuevo? Quedan 30 minutos para medianoche, así que no se lo perdieron Tuve una buena fiesta, así que soy listo para la fiesta ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Míguau! 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 Los amigos de los Kitty Cats también pudieron quedarse despiertos ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Los gatitos intercambiaron sus regalos de año nuevo ¡Papá preparó un espectáculo de fuegos artificiales! La primera víspera de año nuevo de los Kitty Cats fue divertida Tuve fuegos artificiales y todos sus amigos estuvieron ahí Y ninguno sentía que iba a quedarse dormido Una aventura salvaje Un día, el abuelo llevó a los Kitty Cats a pasear por el parque ¿Saben, gatitos? Hoy los entrenaré para una emocionante aventura salvaje ¿Una aventura salvaje? ¿En serio? Les enseñaré a cuidarse solos si alguna vez se pierden en la naturaleza ¿Tendremos una aventura salvaje? ¡Genial! ¡Míguau! 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 Imaginen que están en un oscuro bosque lleno de... ¡Aventuras! Miren, están rodeados por una espesa maleza Y no pueden encontrar el camino de regreso Pero si miran el musgo, verán que siempre crece hacia el norte Y el lado sin musgo siempre apunta al sur Si recuerdan esto, nunca se perderán ¡No nos perderemos! ¡Esas señales nos dicen dónde estamos! Si toman una hoja, pueden convertirla en una taza Y usarla para recolectar agua o comida O simplemente podríamos comprar comida y un jugo en la tienda ¡Oh! ¡Definitivamente deberíamos comprar algunos bocadillos! ¡Oh no, gatitos! ¡Ahora estamos entrenando! ¡Vamos, síganme! El abuelo le enseñó a los gatitos cómo encontrar vallas que son seguras para comer Y cómo deshacerse de insectos ¡Aveganse! Y cómo construir un refugio para mantenerse seco bajo la lluvia Y este es un nudo muy útil Nunca se soltará ¿Lo ven? ¿Crees que la aventura salvaje comenzará pronto, abuelo? ¡Estamos listos para la aventura! ¿Creen que están listos? De acuerdo ¿Ven eso? Esa es la isla a la que iremos ¡Adelante! ¡Hurra! Los gatitos llevaron todo lo que necesitaban para su aventura Es decir, galletas y jugo Oh, ¿ven el musgo? Indica que nuestro bote está amarrado en el lado norte de la isla ¡Vamos a explorar el otro lado de la isla! Creo que es hora de volver al bote para comer algo delicioso Al parecer, los gatitos no hicieron bien el nudo especial del abuelo cuando amarraron el bote ¡Oh, no! Estaremos varados en esta isla para siempre No tengan miedo, gatitos Su mamá y su papá vendrán a buscarnos antes de que anochezca Oh, pero al parecer está a punto de llover ¡Hay que hacer un refugio! Tengo mucha hambre Y yo tengo sed Pero todo está en el bote Recuerden que pueden beber agua limpia de lluvia ¿Qué? ¿Sólo nos paramos ahí y abrimos la boca? ¡Pero así nos vamos a mojar! ¡Oigan, ya sé qué hacer! Los kitty cats recordaron todo lo que el abuelo les había enseñado Y cuando llegaron a la orilla, los esperaba una linda sorpresa ¡Mamá! ¡Papá! ¿Cómo nos encontraron? El abuelo me envió un mensaje que decía que debíamos recogerlos en el lado norte de la isla Oh, sus labios están azules, ¿tienen frío? ¡No, mamá! ¡Estábamos comiendo bayas! Tuvimos una aventura salvaje increíble El abuelo nos enseñó todo lo necesario No necesitamos el jugo y las galletas después de todo ¡Este día fue genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau Los kitty cats se divirtieron mucho entrenando con el abuelo Las aventuras salvajes son muy divertidas cuando sabes cómo mantenerte a salvo Un día en el lodo Cookie Candy y Pudding estaban muy felices cuando descubrieron que la nieve finalmente se había derretido ¡Esperamos mucho tiempo para esto! ¡Y por fin está aquí! ¿Te refieres al sol? Nah, el nuevo sube y baja ya está aquí ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau ¡Yo iré primero! ¡Sí! ¡Cuidado, Cookie! El nuevo sube y baja estaba en medio de un enorme charco de lodo pegajoso Piensa en lo sucio que vas a quedar si intentas caminar por el lodo Si papá estuviera aquí, él podría ayudarnos Nos cargaría a los tres y nos llevaría hasta el sube y baja Pero Pudding, papá no puede ayudarnos, está en el trabajo ¿Oh? ¿Oh? Aló, así es, estoy trabajando en la fábrica ¡Ya sé! Usemos unos zancos para caminar por encima del lodo ¡Oh! ¿Tienes una mejor sugerencia, Cookie? Bueno, podríamos cruzar el charco usando un tronco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Oigan, ya sé qué podemos hacer No es tan profundo, Ben Con unas botas de goma cruzaríamos el charco sin problemas Ahora los Kitty Cats tenían una gran sonrisa en sus caras Y unas botas de goma en sus pies Pero Cupcake y Mancha también querían jugar en el sube y baja ¡Vamos, Cupcake! Ten cuidado, Mancha No me voy a ver bonita si estoy cubierta de lodo Hay mucho lodo Candy, ¿quieres subirte primero? Sí, gracias, Cupcake ¡Oh, esto va a ser muy divertido! Solo recuerden no salpicar de lodo mis botas ¡Oh, no! Hay lodo en todas partes Incluso Mancha está llena de manchas No se rían, miren mi vestido Y mi camisa Oye, Pudding, no llores Lo limpiaré con un poco de agua Por desgracia, agregarle agua solo hizo más lodo Ahora estoy más sucio Ya que todos estamos sucios Digo que es hora de hacer ángeles de lodo Cookie, lo siento, pero eso es asqueroso Chicos, mamá se va a enojar mucho cuando vea lo sucios que estamos No es nuestra culpa que haya lodo Debimos esperar que el lodo se secara antes de salir a jugar ¿Cuánto tendremos que esperar? Ah, creo que debería estar seco para el verano Oh, wow, parece que se divirtieron mucho Lamentamos mucho estar cubiertos de lodo, mamá Pero descuida, decidimos no volver a jugar afuera Al menos hasta que llegue el verano ¿No saldrán a jugar hasta el verano? Mamá, estás tan cubierta de lodo como nosotros Es cierto, pero un poco de lodo no lastima a nadie Pero ahora tu vestido está arruinado Claro que no, solo está un poco sucio Pero la lavadora lo limpiará en un santiamén ¡Horra! ¡Qué bueno que existan las lavadoras! Sí, la ropa puede lavarse Pero ensuciarla a propósito no está bien Podrías enfermarte por hacer eso ¿Entonces no tenemos que esperar a que el lodo se seque? Claro que no Salir a jugar es bueno para ustedes Incluso si hay lodo ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Y entonces papá llegó a casa O al menos creían que era papá debajo de todo ese lodo ¡Hola! ¡Wow! El auto quedó atrapado en el lodo Así que tuve que bajarme a empujar Todo este lodo hace que los kitty cats más bien parezcan unos cerditos La lavadora limpió la ropa llena de lodo en un instante Por lo que la familia salió a divertirse un rato Y a nadie le molestó ensuciarse un poco Escribamos un cuento Un día Candy, Cookie y Pudding querían que su papá les leyera un cuento Yo quiero un cuento de princesas Y yo uno con muchos piratas Y yo uno sobre muchos hongos A ver, un libro de princesas, uno de piratas y la encitopedia de hongos No quiero escuchar otro cuento sobre princesas La verdad no me gustan Y yo no quiero escuchar otro cuento sobre piratas Pero, el libro sobre hongos suena bien, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No otra vez! Creo que deberían sentarse y escribir su propio libro con princesas, piratas y bueno, hongos ¡Nos volveremos escritores de verdad! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Tenemos que pensar en la historia, chicos Y papá la escribirá por nosotros Oye... Pero resultó que escribir un cuento no es sencillo Y bueno, ¿por qué no estamos escribiendo? ¡Ya sé! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Creo que no se nos ocurre nada para la historia Necesitan inspiración para escribir un gran cuento ¿Inspira qué? La inspiración es cuando no tienes ninguna idea, pero luego una aparece en tu cabeza ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¿En un bosque oscuro? ¡Se me ocurrió algo! Creo que deberíamos escribir un cuento sobre una gran batalla entre los hongos ninja y los monos hongo ¡Alto! Esto no va a funcionar Uno de ustedes empezará y dejaremos que otro siga la historia Papá tiene razón Yo empezaré En lo profundo del bosque había un hermoso... ¿Cierto? ¡Claro que no! ¡Era un castillo! ¡El lugar de una princesa muy lista! Y ella se sentaba en su torre a mirar su reino ¿Se sentaba a mirar su reino? ¡Qué buen inicio! ¡Es mi turno! Y de repente el castillo fue atacado por... ¡Hongos! ¡No por hongos, Pudding! ¡Por piratas! Ah, está bien ¡Oh! Los piratas tomaron el castillo Y lo subieron a su barco Y luego la princesa miró por la ventana y vio un enorme... ¡Hongo! ¡Ah! ¡Un hongo de mar! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué habría... ¡Un hongo de mar! Ustedes ya tienen a sus princesas y sus piratas ¿Por qué yo no puedo tener a mis hongos? Y bien, ¿qué debería escribir? ¿Qué está haciendo mi familia? Los gatitos decidieron convertirse en escritorios Estamos pensando en algo genial para que ataque a nuestro barco Necesitamos algo muy bueno Suena divertido ¿Puedes abrir esto? Tal vez podrían usar una especie de... ¡Oh! ¡Hongo, ¿no? ¡Mamá! ¡Eso fue exactamente lo que dije! ¡Un enorme hongo quiere hundir el barco! ¡A la izquierda, camarada! ¡No! ¡A la derecha, camarada! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Cuidado, que aquí viene el hongo gigantesco! ¡Piratas, prepárense para atacar al hongo gigante! Pero el hongo tenía un casco de metal gigante ¿Verdad? ¡Oigan! ¡Tengo una gran idea! Derrotaremos al hongo gigante si lo hirvimos como en una sopa, ¿no? Porque si está cocido ya no podrá dañarnos ¡Y así los piratas derrotaron al terrible hongo! ¡Y se hicieron amigos de la lista, princesa! ¡Y se unieron para tener increíbles aventuras por los siete mares! ¡El fin! ¡El cuento del hongo, la princesa y los piratas! ¡Es una gran historia! ¡De hecho, con mi nariz casi puedo oler a ese hongo! ¡Lo que hueles es mi sopa de hongos! ¡Mis pequeños escritores! ¡Es hora de comer! ¡Hurra! ¡Mis guau, mi guau, mi guau, mi guau! Y después de su delicioso almuerzo Papá imprimió una copia de la princesa, los piratas y el hongo gigante del océano Escrito por los Kitty Cats El Tío Muffin Un día los Kitty Cats jugaban y corrían por la casa sin parar Y cuando les llegó la hora de ir a la cama, no querían quedarse dormidos ¡Me rindo! Lo siento, pero creo que es hora ¿Quieres que lo llame? ¿Estás segura? Oigan, gatitos, adivinen quién vendrá a verlos mañana ¡El Tío Muffin! Se quedará con ustedes Mientras papá y yo nos encargamos de algunas cosas ¡Genial! ¡Mis guau, mi guau, mi guau, mi guau! A la mañana siguiente, el Tío Muffin hizo una gran entrada ¿Cómo estás, hermanito? Me alegra verte ¡Hola, pequeñines! No los había visto en mucho tiempo ¡Estás muy grande! Supongo que no me recuerdan, ¿verdad? Pero descuiden, después de este día nunca me olvidarán Adiós, mamá y papá, estaremos bien ¡Hoo-hoo! El Tío Muffin resultó ser muy, muy divertido Jugó con los Kitty Cats como si fuera uno de ellos Sin preocuparse por ser responsable ¡Esperen! ¡Tenemos que limpiar las plumas! ¡Limpiar es aburrido! ¡Mejor saltemos en el sofá! ¿Rompimos el sofá? Deberíamos arreglarlo ¡No, mejor no! ¡Vamos a jugar con el balón! ¡Sí, juguemos! Tío Muffin, deberíamos poner el reloj en su lugar Prefiero saltar en un charco de lodo ¡El tío Muffin se está portando muy, muy mal! Mejor dejémoslo afuera para que no rompa más cosas Sí, pero ¿y si rompe la puerta? ¡Oigan! Tal vez si le cantamos una canción de cuna se quede dormido Tío Muffin, para allá Ve a dormir, no rompas más ¡Pero me encanta romper cosas! ¡Como también me encanta cantar! ¡Gato travieso! ¡Gato travieso! No creo que una canción de cuna nos ayude mucho Deberíamos darle unos caramelos mágicos para dormir Es una lástima que esos caramelos mágicos no existan ¡Oigan, pequeñines! ¡Vengan a darle un abrazo a su tío! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayúdennos! ¡El tío Muffin se está portando muy mal! ¡Vaya! ¿Hablas en serio? ¿Como el grupo de gatitos que se comportaba mal ayer? ¿Quiénes? Oh, estás hablando de nosotros, ¿verdad? ¿Qué? ¡Claro que no! No quiero ser como el tío Muffin Tampoco quiero ser como él ¡Tengo una gran idea! La respuesta es comportarnos bien Y así nos seremos como el tío Muffin Al parecer todos aprendieron su lección Por eso interpreté este papel del tío Muffin El tío Muffin es un actor muy talentoso Lo invitamos para que les mostrara exactamente como es Cuando ustedes se portan mal Claro que en la vida real su tío Muffin no es tan desordenado Por supuesto que no Siempre escucho a los demás Y soy muy educado ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Todos ayudaron a limpiar el gran desorden Que el tío Muffin había dejado en la casa Y los Kiddy Cats se portaron muy bien Ayudaron en todo y se divirtieron Compañeros de ajedrez Un día Pudding llevó su tablero de ajedrez al parque Cookie, ¿quieres jugar ajedrez conmigo? No, gracias Pudding Es aburrido jugar contigo porque siempre ganas Oye Candy, ¿quieres jugar conmigo? No sé cómo Oh, genial Quiero convertirme en un gran jugador de ajedrez Pero no puedo practicar con nadie Pudding, ¿podríamos pedirle a uno de nuestros amigos Que juegue ajedrez contigo? Sí, encontraremos a alguien genial con quien puedas jugar ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El primer amigo que aceptó jugar ajedrez con Pudding fue Cupcake Pero Cupcake, ¿por qué solo mueves una pieza? Esa pieza se llama caballo Me gusta moverla porque es la más bonita Listo, jaquemate Perdiste Cupcake ¿Y qué? Mejor iré a buscar unas cintas El siguiente en jugar fue mancha Si voy a jugar quiero usar las fichas negras ¡Ja! Acabo de tomar tu peón Mira, acabo de tomar tu caballo Tomé otro peón Y jaquemate, gané otra vez ¿Oh? ¿Tan rápido? Al parecer encontrar un buen jugador de ajedrez no era tan fácil ¡La pondré ahí! ¡No, espera! ¡Ahí! ¡Oh, ahí! ¡Oh, qué tal ahí! ¡Oh, lo siento! Voy a mover una ficha diferente ¡Mostaza! ¡Tome tu alfil! ¿Qué? ¡Pero me encantaba ese alfil! ¡Era mi pieza favorita de todo el juego! ¡No quiero jugar más! Y finalmente Dardo aceptó jugar ajedrez con Pudding Lo crean o no? Nunca ha jugado ajedrez ¡Guau! ¿Qué? ¡Estábamos seguros que serías un experto! Así que Pudding le explicó a Dardo cómo se mueven las diferentes piezas del ajedrez ¿Por qué el caballo solo puede moverse así? ¿Por qué no puede galopar por todo el tablero? ¿Y por qué el rey solo puede moverse en un espacio a la vez Mientras que la reina puede ir a donde quiera? Bueno, así son las reglas del juego Nah, lo siento, pero el ajedrez no es para mí Pero si no tengo a nadie con quien practicar Nunca seré el mejor jugador de ajedrez Y nunca ganaré un trofeo ¿Trofeos? ¡Chicos, esperen! ¿Papá no tiene unos trofeos de ajedrez en su oficina? ¡Sí! ¡Papá debe ser muy bueno jugando ajedrez, Pudding! ¡Veamos! ¡Jaquemate! ¡Buen trabajo, Pudding! ¿Cómo pudo ganarte tan rápido? ¡Eres un campeón! ¡Mira todos los trofeos que tienes de ajedrez! ¡No son míos! ¡Son de su madre! Ella jugaba ajedrez en la escuela Y ganaba todas las competencias Porque era la mejor ¡Tengo una gran idea! ¡Hay que llamar a mamá ahora! ¡Jaquemate! ¡Guau! ¡Eso fue genial! ¡Sí! ¿Sabes, Pudding? Jugaste muy bien Al parecer, nuestra familia tendrá otro futuro campeón de ajedrez ¡Hurra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá sorprendió a todos Y horneó un pastel de miel con forma de tablero de ajedrez Puede que papá no sea un campeón de ajedrez Pero es el maestro de los postres ¡Jaque! ¡Y mate! Y así es como Pudding encontró un digno oponente Y papá inventó un nuevo y maravilloso pastel para la hora del té ¡Santa Claus y el Hado de la Nieve! Una mañana de invierno, los Kitty Cats veían cómo se derretía la nieve desde su ventana ¡Ya casi no queda nieve y se acerca la Navidad! ¿Creen que Santa Claus venga aunque no quede nieve en ninguna parte? Bueno, estoy segura de que el Hado de la Nieve era más Santa Claus y el Hado de la Nieve tienen mucho trabajo que hacer antes de que sea Navidad Entonces deberíamos invitarlos a casa Para que los dos descansen y puedan hacer más nieve y regalos ¡Sí! ¡Invitemos a Santa Claus y al Hado de la Nieve a nuestra casa! ¡Oh! Eso es muy dulce, mis pequeños A papá y a mí nos encantaría invitarlos ¡Seguro! Sí, de hecho los llamaré ahora mismo ¿Meow? ¿Meow? Llamó al taller de Santa Claus, lo sentimos Pero todos están muy ocupados haciendo nieve y muchos regalos Por favor, llame nuevamente más tarde ¡Felices fiestas para usted y su familia! Era la contestadora Y al parecer están muy ocupados ¡Papá! ¿Qué dijeron? ¿El Hado de la Nieve y Santa Claus vendrán a casa? Bueno, eh... Sí, vendrán muy pronto y llegarán esta noche ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Si no podemos contactarlos, entonces nos convertiremos en el Hado de la Nieve y en Santa Claus Es una gran idea, cariño Solo necesitaremos unos disfraces ¡Oh! Pero en la tienda casi no quedaban disfraces Me preocupa que este disfraza un poco pequeño Y ese parece ser demasiado grande para mí Tenemos un problema Los kitty cats estaban muy felices porque verían a Santa Claus y al Hado de la Nieve ¡Horra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Miau! ¡Gatitos! ¡El Hado de la Nieve es mucho más grande de lo que pensaba! Bueno, debo admitir que me encanta la comida navideña ¡Oh! ¡Oh! Igual que a nuestro papá ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, ¿y también se ríe como nuestro papá? Bueno, en el Polo Norte, ¿de dónde venimos? Todo el mundo se ríe así. ¿Por qué no tomamos una deliciosa taza de té? Tengan cuidado, niños. Está caliente. ¿Por qué la voz de Santa Claus sonó igual a la de mamá? A Santa Claus le gustan las bebidas más frías que calientes. Las bebidas calientes hacen que su voz suene más aguda. ¿Qué les parece si hacemos el baile de la nieve? ¿Qué opinan, niños? El baile de nieve, sí. Así empezará a nevar otra vez. Cariño, estoy seguro de que no nos reconocieron. Tienes un rinco de esa trenza. Tal vez deberías dejarte una. Oye, Santa Claus. Bailas como si tuvieras mucha energía. Probablemente ya descansaste lo suficiente. ¿Eso significa que ya puedes hacer que empiece a nevar otra vez? ¿A nevar? Ya suéltame, barba. Oigan, miren. Ese es nuestro papá. Sí, y esa es mamá. Todo el tiempo supe que eran ustedes. ¿Por qué se disfrazaron de Santa Claus y del Hada de la Nieve? El verdadero Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban demasiado ocupados para venir. Diría que ustedes son el mejor Santa Claus y la mejor Hada de la Nieve del mundo. Oigan, chicos. Miren. Empezó a nevar. Al parecer, por eso Santa Claus y el Hada de la Nieve estaban ocupados. Porque hacían nieve para todos. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Gatitas! Por cierto, Santa Mamá y Papá Hada de la Nieve, a todos les trajeron lindos regalos. Papá y mamá trajeron unos pequeños regalos para los gatitos, quienes los disfrutaron mientras caía la nieve y convertía la ciudad en un paraíso invernal. ¡Domingo! Un domingo por la mañana, mamá se preparaba para ir al gimnasio y Cookie, Candy y Pudding se quedarían en casa con papá. Me voy a mi clase de ejercicios. Diviértete, cariño. Yo me encargaré de los gatitos. ¿Estarán bien sin mí? Estaremos bien, mamá. Sí, nunca nos aburrimos con papá. Sí, en eso tienes razón. Adiós, mis pequeños. ¡Papá! ¡Papá! ¡Juguemos a las muñecas! Oye, papá, juguemos a ajedrez. Y a los dardos. Está bien, bellos hijos. Jugaremos a las muñecas, al ajedrez y a los dardos. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¿Dónde estaba papá? ¡Vamos! ¿Vas a jugar con nosotros? Sí, ya voy, mis hermosos hijos. Este es el plan. Mi muñeca tiene que probarse todos estos vestidos nuevos. Ajá. Y mira, aquí tengo el tablero de ajedrez. Seré el blanco. Yo los dardos magnéticos. Aquí tienes papá, asusten el tablero. Suena muy divertido. ¿Listos? Aquí vamos. ¡Hurra! ¡Ups! ¡Oh, no! Papá se fue a la ciudad de los sueños. Y estos lindos gatitos dejaron que su papá disfrutara de una muy merecida siesta. O algo así. ¡Es hora de levantarse! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas, cosquillas! Cariños en la barriga. ¿Cómo vamos a despertarlo? Tengo una idea que tal vez podría funcionar. Podríamos despertarlo lanzándole un poco de agua. Pero, Pudding, si lo mojamos, podría respirarse. Bueno, podríamos encontrar algo muy grande y súper ruidoso y ponerlo junto a él. ¡Papá! Pero, Cookie, eso podría darle un gran susto. Entonces, ¿cómo lo despertamos? ¿Y si no lo despertamos? ¿Por qué no somos buenos con él y lo dejamos descansar? Cuando despierte, tendrá mucha más energía para jugar con nosotros. ¡Qué gran idea! ¡Shh! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Ah, buenas noches. ¿Crees que ya descansó lo suficiente? ¡Oh, no! ¿Y ahora? Bueno, supongo que sí. No estoy muy segura. ¿Entonces no deberíamos despertarlo? Retrocedan. Yo me encargo. Hola. Si preguntan, estoy haciendo una inspección de caramelos. Ah, es hora de la siesta. ¡Tengo una gran idea! Cuando mamá me canta una canción de cuna, descanso mucho mejor. ¿Y si le cantamos una? No hagan ruido, papá, duerme aquí. Por favor, él es feliz. Está cansado. No da más. Cuando despierte, jugará. Vaya, veo que jugar con papá no fue para nada aburrido. ¡Despierten mis gatitos dormilones! ¡Llegó mamá! Estoy 100% despierto y listo para divertirme. Oigan, levántense, niños. Podemos dormir un poquito más. Después de todo, es domingo. Bueno, si eso quieren, sigan durmiendo. Mientras papá y yo nos divertimos afuera jugando con este disco volador. Esto va a ser muy divertido. ¿Qué? ¡Nos compraste un disco volador! ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Ya sea tomando una pequeña siesta o jugando juntos, el domingo es un día maravilloso para estar en familia. ¡Extraterrestres! Una noche, los Kitty Cats estaban en la casa de su amigo Chase. Todas las noches miro las estrellas. Y espero ver un ovni o conocer a unos extraterrestres de verdad. Pero nadie ha visto alguna vez a un extraterrestre. Ah, sí lo sé. Gatitos, es hora de volver a casa. Muchas gracias por recibirnos. ¿Quién sabe si los extraterrestres alguna vez visitarán la Tierra? Estoy seguro que nunca han venido. ¡Me siento mal porque Chase en serio quiere conocer a un extraterrestre! ¿Y si eso nunca pasa? Para siempre es mucho tiempo. Yo también me siento mal por él. ¿Por qué no pretendemos ser extraterrestres si le decimos a Chase que venimos de un planeta muy lejano? ¡Qué gran idea! Chase se va a alegrar muchísimo. ¡Genial! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! A la mañana siguiente, los gatitos se vistieron como si fueran de un planeta lejano. Se pusieron unos impermeables, unos cintillos con antenas y unos geniales lentes de sol. Un segundo. Gracias por tu ayuda. Oigan, nuestras voces deberían sonar diferente o si no Chase sabrá quiénes somos. Saludos desde el espacio terrícola. ¡Somos extraterrestres del lejano planeta Gatadios! Venimos en paz. ¡No puede ser! ¡Extraterrestres de verdad super! ¡Ah! Los esperaba desde hace mucho. Veo que aprendieron nuestro idioma. ¿Qué idioma hablan todos ustedes en Gatadios? ¡Suena así! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Eso es gracioso! ¡Cuéntame algo genial sobre su planeta! Mmm, la gravedad en nuestro planeta es tan fuerte que todos ahí deben agacharse y caminar en cuatro patas. También usamos las cuatro patas para trepar los árboles espaciales. Y si alguna vez nos caemos... ¡Aterrizamos en nuestras cuatro patas cada vez que caemos! Y a veces aparecen extraños rayos de luz. ¡Y nos encanta intentar atraparlos! ¡Es nuestro deporte favorito! ¡Qué lugar tan fascinante! Ahora yo les contaré cómo vivimos aquí. Este es un cohete para volar hacia el espacio exterior. ¡Ah! ¡Y este es un columpio! ¡Este es un balón! Chase les mostró a los gatitos muchas cosas que ellos por supuesto ya conocían. ¡Este es una almohada donde ponemos nuestras cabezas cuando dormimos! ¡Este es un reloj! ¡Y su trabajo es decir la hora! ¡Este es mi telescopio! ¡Me lo regaló mi papá esta mañana! ¡Y este es un libro! ¡Tiene fotos! Se supone que deberíamos volver a casa a almorzar, pero llegaremos tarde. Sí, pero ¿cómo nos iremos? Creo que tengo una gran idea. Así es como se abre una ventana. Y así es como se cierra. Y es así como... ¡Muchas gracias, criatura terrícola! ¡Pero debemos partir! De lo contrario, nuestra nave espacial despegará sin nosotros y nos quedaremos aquí atrapados. ¿En serio tienen una nave espacial de verdad? ¡Puedo verla, por favor! ¡Corran! ¡Esperen! ¡Iré con ustedes! ¿Dónde está su nave espacial? ¡Es genial! ¡Oh, no! Ahora Chase sabrá que éramos nosotros. No queríamos que esperaras para siempre para poder conocer un extraterrestre. ¡Para eso pretendimos ser extraterrestres! ¡Lo siento mucho, Chase! Siempre supe que eran ustedes amigos, pero fue realmente increíble. ¿Por qué no van a mi casa esta noche? Podemos mirar las estrellas usando mi telescopio nuevo. ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Esa es la constelación, Pez. Y esa es la gata mayor. Esas cuatro estrellas son su cola. ¿Ven? Los gatitos descubrieron que el espacio exterior era tan hermoso que podrían mirarlo para siempre. Todos podemos contemplar las estrellas y divertirnos. ¡El concurso de belleza! Cupcake, la amiga de los Kiddy Cats a la que le gustaban las cosas bonitas, decidió visitarlos. Los invito a participar en un concurso de belleza muy divertido. El ganador recibirá un gran premio. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Con qué un concurso de belleza, eh? ¿Qué significa exactamente belleza? ¿Cómo va a decidir Cupcake? ¿Quién será el ganador? ¿Por qué alguno de nuestros amigos pueda decirnos qué es la belleza? No estoy del todo segura, pero para mí, esto es belleza. No sé quién sea el más bello, pero sí sé quién es el más aterrador. Bueno, creo que la más bella entre ustedes tres es Candy. Porque ustedes son niños y ella es una niña. ¿Estás diciendo que los niños no pueden ser bellos? ¡Genial! Ahora, ¿cómo sabremos qué es la belleza para poder ganar el gran premio? A Cupcake le gustan las cosas bonitas, así que debe pensar que los gatos en su folleto son bellos. Bien, echémosle un vistazo. Un traje negro, una corbata de moño, unos grandes bigotes, un vestido brillante, un peinado elegante y unos tacones altos. ¡Qué belleza! Los gatitos pensaron que debían parecerse a los gatos del folleto. ¡Mamá! ¡Papá! Necesitamos unos trajes negros de inmediato. Y también unas corbatas de moño. Yo necesito un vestido brillante, un peinado elegante y unos zapatos con tacones. Y necesitamos tener unos bigotes grandes. Y después necesitaremos nuestras uñas pintadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Tonterías! ¿Para qué necesitan eso? ¿Por qué tenemos que vernos bellos como los gatos del folleto? ¡Así ganaremos el concurso! ¡Sí! ¡Oh! No necesitan todo eso, gatitos. ¿Creen que la belleza está en lo que usan o en su peinado? Bueno, sí. Creemos que los gatos en el folleto representan la belleza. ¡Claro que no! La belleza es muy diferente. ¿Qué hay de estas bellas pinturas? ¡Ah! ¡O de esta bella música! Las flores pueden ser bellas. Y también las puestas de sol. Déjenme ver si entendí. ¿Nos están diciendo que la belleza está en nuestro alrededor? Sí, pero la belleza también está en nuestro interior. ¿En nuestro interior? ¡Oh, sí! La mejor manera de mostrarle al mundo tu belleza es con tus acciones y no con tu apariencia. ¡Tengo una gran idea! ¡Aplausos! Todos se ven tan bellos que va a ser muy difícil escoger. Ahora les presento a nuestros últimos concursantes. Se supone que es un concurso de belleza. Al menos podrían haber usado algo bonito o haberse arreglado el cabello. ¡Estamos aquí para presentar otros tipos de belleza! ¡Y estas son las cosas que nos parecen bellas! ¡Mmm! ¡Qué belleza! ¡Es un baile muy bello! ¡Increíblemente bello! ¡Eso fue realmente bello! Gracias por mostrarnos todas las formas en las que los gatitos pueden ser bellos. ¡Ustedes merecen ganar el gran premio! ¿Saben algo? Rising puede pintar bellos paisajes. Y Bo puede tocar música realmente bella en su violín. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! El concurso de belleza de Cupcake resultó ser una maravillosa celebración de la belleza que todos tenemos por dentro y por fuera. ¡Mi guau! 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 ¡